El verano ha terminado. Y los chicos están de vuelta en la escuela. Quizás es el momento para que su cuerpo vuelva a la escuela. Laboral Centro de Arte en Gijón tiene la respuesta y solución. El cuerpo es tu templo. La casa del mente y el espíritu. Por favor, una clase de ejercicios. De forma gratuita. Laboral Centro de Arte en Gijón. Laboral Centro de Arte en Gijón.